En un principio pensamos que era un gato montés, después cuando fue la colega al lugar, determinó que era un gato de pajonal, es un animal parecido a un gato montés, no tiene lo atigrado de gato montés, sino que tiene unas llamadas cebraduras o rayitas en los antebrazos, de un peso aproximado de 5 kilos, y bueno, es poco frecuente verlo, yo realmente tomé contacto la primera vez ayer con el animal, no lo conocía en forma personal, y bueno, se lo pudo reducir y se liberó en el medio ambiente. Estaba agazapado contra una malla que tenía, era un jardín de una casa, una malla de protección como que te dijese para que no pasen los perros, así que bueno, personal nuestro fue al lugar, y con un copo y con la colega que se tiró arriba del animal junto con una red, pudimos atraparlo. ¿Se lo notaba que estaba en un sitio hostil, no estaba cómodo? Sí, totalmente, sí, pobrecito, sufre más que cualquiera de nosotros, está totalmente en otro ámbito, así que sí, estaba estresado, una vez capturado se soltó y bien, anduvo todo bien. ¿En ese estado en el que lo encontraron, permite intuir que no estaba por cuenta, digamos, por alguien que lo había llevado, o si alguien lo había tenido en una casa? Daba el aspecto de que no, que era salvaje, sí. Era salvaje. ¿Cómo llegó ahí? No sé. Charlando con la gente de fauna, bueno, se espera que no vuelva, cuando vuelve aparece en el mismo lugar y bueno, ya estamos hablando de que alguien evidentemente cometió el error de criar un animal de este tipo. En general son animales salvajes, se alimentan de pájaros, se alimentan de pequeños roedores, por lo que pude leer también, muchas veces usan las madrigueras y cazan lo que son vizcachas, pero en general lejos de lo que es la civilización.